Era una mujer muy sensible, lo que pasa es que cuando te quedas huérfana con 8 años tienes que sacar a tu familia adelante, con 14 te vas a Broadway, inicias esa carrera imparable, te vienes a España. Queridos amigos de Play Radio, estamos con Diana Navarro aquí en el Teatro Olimpia porque hoy mismo, esta tarde, estrenas en Tierra Extraña, tú interpretas a Concha Piquer. Junto con Abelino Piedad, que da vida a Rafael León, Alejandro Vera, que da vida a Federico García Lorca y una sendidora, que da vida a Doña Concha, contamos una historia. ¿Qué sensaciones tienes? Ser actriz de teatro es como sin trampa ni cartón, porque es una función que empieza y termina y ahí pasa lo que tenga que pasar. Me he formado mucho para ello y estoy muy contenta de los resultados y Doña Concha es un talismán para mí, así que estoy la verdad que muy contenta. Yo te iba a tiempo y confiar, serás amaré de vuelta. ¿Sentiste vértigo cuando supiste que ibas a interpretar a Concha Piquer? Pues mira, como soy contrafóbica, no hay tres maneras de enfrentarse al miedo, ¿no? O sales corriendo, o te paralistas, o te enfrentas al miedo. Pues yo me enfrento al miedo, entonces yo ni lo pensé. Como soy muy disfrutona, yo lo que pensé, dije, Dios mío, estrenar siendo Doña Concha, digo, no puede haber mejor regalo. La Mare de Huerta es polvuda y boniqueta, que es venera del altar. ¡Bravo!